La tragedia que conmocionó a Tlalpan es el caso de la niña Evelyn de 9 años, la cual perdió la vida a manos de un conductor en estado de veredad. Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio por la mañana, cuando Evelyn acudía como todos los días con su madre a la venta de tamales. Todo parecía normal, pero esa mañana pasó una desgracia. Un conductor de nombre Marco Ochoa, que al momento del accidente se encontraba en estado de veredad, venía manejando una camioneta a exceso de velocidad, lo que inevitablemente provocó un choque con un auto compacto. La niña por desgracia estaba en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Evelyn Vargas fue arrollada por el impacto de los autos. Lo indignante del caso es que la niña fue arrollada según la versión de su madre por aproximadamente 50 metros, y a pesar de eso, la pequeña Evelyn seguía luchando por su vida, tirada en la acera, donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de nada sirvió su presencia, ya que no ayudaron a auxiliar a la menor. Tuvieron que esperar a la ambulancia, la cual llegó una hora después del accidente, pero fue demasiado tarde. Evelyn ya había fallecido. El testimonio de la madre de la víctima menciona que el asesino Marco Ochoa le dijo de manera cínica que le pagaba a su hija. Los hechos ocurrieron en el pueblo de San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpan. La madre e hija eran conocidas por ser trabajadoras, desempeñando la venta de tamales. Hoy se sabe que el agresor y el autor de la desgracia de Evelyn se encuentra en libertad. Familiares de la víctima acusan de impunidad, malos tratos e indiferencia por parte de las autoridades. El pueblo de San Andrés Totoltepec y diversos colectivos han organizado marchas y ejercido de varias maneras presión para ser atendidos y buscar justicia para Evelyn. En la página de Facebook, Justicia para Evelyn Guadalupe Vargas Tetepa, se está llevando a cabo el seguimiento y se muestran las pruebas irrefutables de la indiferencia y los malos tratos que las víctimas han tenido que sufrir, como si la tragedia no fuera suficiente. Diversos usuarios de redes sociales se han manifestado y piden que la madre de Evelyn sea atendida por la jefa de gobierno, como en su momento atendió a la madre de la influencer conocida como Just Top. Las personas se acusan de clasismo a la hora de pedir justicia en México. la pago. Entonces creo que eso es una manera muy insensible, muy inhumana de expresarse, ya que pues él no entiende el dolor que me ha ocasionado a mí como madre. Exijo justicia porque pues es un asesino, no tiene otra palabra más que asesino. Él debe de llevar un proceso dentro de la cárcel, a lo cual gracias a sus influencias por parte de su suegra, él está libre, él está libre gozando de su libertad, mientras yo estoy con mi sufrimiento tratando de buscar las personas que sean necesarias, la ayuda necesaria, ya que el gobierno no me ha hecho, las autoridades no me han hecho caso. Desde un principio se manejaron muchas irregularidades en la carpeta de investigación de mi hija. El Ministerio Público en turno en ese momento que se llama Jorge Perales siempre hizo caso omiso a mi denuncia, no me quiso atender, me mandó con su secretario. Al momento que yo entré para pedirle justicia con el equipo de resistencia civil pacífica, nos ignoró, nos corrió, nos cerraba la puerta de su oficina, muy prepotente, se burlaba, se burlaba de nosotros. Exijo la desinstitución de cargo de esta persona, exijo una explicación por parte del juez que se supone que debió haber vinculado a esta persona. A mí me habían comentado que supuestamente le iban a vincular a proceso, lo cual resulta que no, o sea, él está libre. Yo ayer en la mañana me entero, me entero que él ya está libre. Entonces creo que eso no se vale, porque a mí la fiscal, yo hablé con ella el día viernes por la noche y le pregunté, le dije, ¿puedo tener la certeza de que esta persona va a estar tras las rejas? Llevando su juicio y ella me lo aseguró, con el corazón en la mano me lo aseguró y creo que eso fue pura hipocresía, porque veamos en dónde está esta persona, gracias al dinero que ella tiene, esta persona que mató a mi niña tiene dinero. Lamentablemente yo soy de bajos recursos, lamentablemente tuve que salir a trabajar con mi niña, como siempre lo hacíamos para ganar el pan de cada día, humildemente trabajando, mi niña perdió la vida trabajando conmigo, entonces no se vale que esta persona ahora sí que acuda a sus influencias para andar haciendo y deshaciendo, exijo justicia para mí. Perfecto noticia Israel Rodríguez.